Gracias Ale, gracias Raúl. Vamos al resumen importante en materia deportiva. Los tomateros de Culiacán, representativo mexicano en la Serie del Caribe San Juan 2020, obtuvieron este martes su tercera victoria al hilo doblegando al conjunto de los cardenales del ARA de Venezuela por pizarra de 7-6 en el estadio Urambitorn. El zurdo Antonio Vázquez se llevó la victoria con seis entradas de seis hits y tres carreras permitidas con un ponche sin pasaportes, mientras el derrotado fue el derecho Michael Guaype, tolerando seis de las siete carreras del combinado azteca. Joy Meneses brilló a la ofensiva produciendo cuatro con dos hits incluido un cuadrangular. Rico Noel también tuvo un excelente tarde y aunque Venezuela vendió cara a la derrota haciendo dos en la novena, Alberto Valdonado entró a poner orden para sacar el out 27 logrando su segundo salvamento. El técnico de la Chivas, Luis Fernando Tena, confía en revertir los pequeños tropiezos que ha tenido ese equipo, sobre todo en la manera de jugar pese a que continúe invicto tras cuatro jornadas en la Liga MX, alegando nunca ha sido su objetivo jugar de una manera ofensiva o ratonera. Acerca del fichaje de Marco Fabián, el flaco aceptó que aunque estudiaron traerlo a Chivas para este semestre no fue una posibilidad real, felicitándolo por su fichaje con el alza de Xavi Hernández. La Chivas se valoran de aquí al jueves y Alexis Peña, Fernando Beltrán y José Juan Macías pueden ver acción en la visita a Tigres del próximo sábado, ya que se recuperan de sus respectivas lesiones.